¿Cuántos partidos nos quedamos? No se combinaron las cosas, de repente podemos fallar adelante, pero atrás no nos hacen goles, entonces estamos bien parados. Hoy creo que no nos paramos del todo bien atrás, tuvimos bastantes errores y adelante fallamos. Entonces cuando esas cosas se combinan a contra, ahí está el resultado. Perdemos, estamos condicionados como tú dices por las expulsiones, se tienen que hacer bastantes movimientos y bueno, tenemos que recapacitar. No podemos contra nada más, más que contra lo que podemos hacer nosotros. Podemos señalar al árbitro lo que tú quieras, pero aún así independientemente hemos salido adelante y bueno, en este partido creo que cada uno de nosotros tiene que hacer un autoanálisis y dejarlo atrás. Ya al día de hoy tenemos que estar pensando en el próximo partido contra Ferrete.